En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Yo quisiera la cabeza, me van a aprender a siempre comprar café Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo seis y medio Con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos, te acuerdas A la mañana me pone bien Ecuador Primero en nuestro corazón ¡Se viene! ¡Está perdida no es el celo! Buenos días chicos, buenos días a todos quienes se cansan a nuestra sintonía en este momento Aquí en su revista familiar, Café TV Iniciamos vestidos, miren, con la camiseta de la selección Porque hoy tenemos que apoyar con todo pulmón, gritar esos goles Que van a venir seguramente chicos, buenos días Así sea, que así sea mi querida Silvi Muy buenos días con todos Hoy juega nuestra selección, 19 horas 45 de la noche Pues Ecuador enfrenta a la selección de Brasil Un partido complicado, lo hemos mencionado estos días pasados Ecuador tiene o tiene que ganar para poder tener una ligera esperanza de clasificar al mundial de Rusia Nada, darle fuerza, darle las mejores vibras, la mejor energía a nuestros jugadores, a nuestra selección Así que señores, hoy es un día especial también porque se acaba el mes Comienza otro mes, el tiempo pasa, así que sonrían a la vida señores Buenos días con todos, a prepararse para este partido Estábamos viniendo acá al trabajo y casi nadie ha puesto la tricolor Por favor, si usted está por salir de su casa Póngase la camiseta, ponga la energía que desde acá nosotros estaremos alentando a nuestra tricolor Y pues el martes será aquí contra Perú, ¿verdad? Ya yo el día martes aquí contra la selección de Perú El día martes juega Ecuador contra Perú Estaremos también en los exteriores del estadio como siempre Esperemos que traiga un buen resultado para ir con buena energía Para ir con ganas del martes a apoyar a nuestra selección Es complicado porque si el día de hoy pierde Ecuador Pues hay casi cero posibilidades Posibilidades de clasificar al mundial Eso quiere decir que el día martes el estadio no contará con todo el público Que nuestra selección se lo merece Así que a poner fuerzas los 16 millones de ecuatorianos A todos nuestros queridos compatriotas que están también en Europa, en Estados Unidos En cada rincón del mundo, también a gritar por nuestra selección Apoyar desde cada rincón Comenzamos chicos Comenzamos y así como estamos con esas ganas, ese optimismo por apoyarnos a nuestra selección Nuestro compañero David Lucero nos tiene notas relacionadas Tenemos una micro Sí, una micro desde allá, desde Brasil, queridos Pero también tenemos aquí a invitados muy especiales Porque la gente de Cotacachi nos viene a visitar A contarnos un poco más sobre la fiesta de la Jora, Yayo La fiesta de la Jora, tenemos artículos de cuero Tenemos artesanía, gastronomía también Nos invitarán a sus fiestas Muchos artistas estarán presentes en la fiesta de la Jora También, ¿qué más tenemos? Bueno, también para que ustedes conozcan un poco más de Cotacachi Sobre las carnes coloradas Tenemos un reportaje al respecto Así que ya les contamos Y además en Así se hace cómo se elaboran las mochilas Porque ya desde el día lunes Recordemos chicos que regresan a clases aquí En la sierra y en la Amazonía ecuatoriana Entonces, también queremos saber cómo es el proceso de estos artículos Y el más querido Gerardo Morán no estará en vivo Pero estará en un reportaje súper especial Que nuestro compañero Miguel Río de Neira Pues le hizo en su intimidad En su finca, en Caluma Ayer presentamos justamente un reportaje de Caluma Canta Caluma Donde se vio algunos talentos de artistas de Caluma Y quién sabía y quién no sabía que Gerardo Morán Pues es oriundo de Caluma Y ahí pues Miguel lo agarró en su finca Y nos cuenta muchas de sus Intimidad Anécdotas Y vivencias Exacto Y justamente en este artista no se cumple esa frase que dice Nadie es profeta en su propia tierra Justo porque él no se cumple Porque cómo lo aman desde Caluma y en todo el país a Gerardo Morán El más querido Por algo lo dice Es momento de conectarnos ya con David Lucero Que está desde la ciudad de Porto Alegre, Brasil Mi querido David Buenos días Hola, hola Cuéntenos, cuéntenos Queridos amigos de Café TV Compañeros allá en territorio ecuatoriano Y por supuesto los amigos televidentes de Ecuador TV Estamos en Brasil En el Estadio Arena do Gremio Emitiendo este informe especial para ustedes En el día del partido entre las elecciones de Brasil y Ecuador Esta noche 21 horas con 45 minutos de Brasil 19.45 de territorio ecuatoriano Se afrontará el compromiso en el marco de la decimoquinta fecha de eliminatorias A mi espalda parte de este gran escenario Un escenario que lleva ya mucha tradición Que fue construido en el año 2012 Como un anticipo a lo que se venía después Dos años más tarde la Copa del Mundo de Brasil 2014 Un estadio muy moderno, muy bonito a propósito Con una infraestructura de estilo europeo Incluso que tiene acá la ciudad de Porto Alegre Junto a Albeira Río Que es el otro escenario también del internacional Algunas imágenes que compartimos precisamente con ustedes Parte de lo que es la cancha Los graderíos, las diferentes localidades Hay que comentarles además de que Ayer en horas de la tarde Se realizó la última ceremonia de ensayo La ceremonia protocolaria Del momento en el que ingresan las banderas La bandera de la FIFA La bandera de Brasil Y por supuesto la bandera ecuatoriana Se lo hizo con un grupo de niños Con quienes ensaya absolutamente todo Simulando el ingreso de los equipos a la cancha Y por supuesto toda la ceremonia Con los himnos de nuestro país Hay dos pantallas gigantes a los extremos Donde también pudimos observar la bandera ecuatoriana Y por supuesto la bandera de Brasil Queremos presentarles además un reportaje especial Parte de lo que tiene esta ciudad Porto Alegre Que acoge mucho al fútbol Y que por supuesto Como una de sus principales tradiciones Tiene a dos de los equipos reconocidos No solo en Brasil Sino en el continente y a nivel mundial Como son Gremio de Porto Alegre Y el Internacional Vamos a revisar más detalles Incluso de lo que encierra parte de la historia De Porto Alegre En el siguiente reportaje La ciudad de Porto Alegre Es una metrópoli global y completa Que no perdió de vista la calidad de vida Indiscutiblemente que hay cosas Que uno no se puede perder Para quien quiere conocer Lo mejor de la capital gaúcha Por ejemplo El histórico Mercado Público Central Un espacio de compras y gastronomía Muy visitado Los 72 kilómetros que ocupa De la orilla del lago Guaíba Y su consagrada puesta del sol Y el menú variado Ofrecido por la noche porto-alegrense Porto Alegre Antigua y hermosa capital Del estado brasileño De Río Grande do Sul Atrae también a miles de visitantes Por ser la anfitriona De multiplicidad de eventos Pero además Sus encantos van mucho más allá De lo inimaginable El centro histórico Es una zona en la que se fundó La ciudad hace más de 200 años Y es justamente ahí A la orilla del lago Guaíba Entre estrechas calles Donde se concentra El 80% de los edificios Conservados de la capital gaúcha La visita incluye No solo un regreso al pasado Sino un tour Por importantes y concurridos Espacios culturales Iglesias, palacios y monumentos Por ahí circulan diariamente Más de 100.000 personas Y para cerrar También les tenemos Una nota especial Del Museo de Gremio De Porto Alegre Con toda su historia Tradición Jugadores Figuras Que han pasado por este equipo De talla mundial Incluso Y que en este último tiempo Ha tenido a dos futbolistas ecuatorianos Me refiero A Michael Arroyo Y a Miller Bolaños Así es que Conozcamos más Del Museo de Gremio Acá en Brasil Inaugurado el 12 de diciembre De 1984 Bajo la forma de sala De trofeos El Museo del Gremio Surgió a partir De la organización De una comisión Constituida por el expresidente Herminio Bittencourt El Museo de Gremio Herminio Bittencourt Ubicado en la arena Fue abierto al público En su primera fase El 19 de diciembre De 2015 En la galería de trofeos El visitante En la galería de trofeos Las principales copas Conquistadas por el gremio Desde 1904 Cuando ganó Su primer título Una de las novedades Del proyecto Del Museo Herminio Bittencourt Es la sala De experiencia inmersiva En ella Se presenta Una proyección De 360 grados De los principales momentos De la historia del club Llevando al hincha Al clima De los grandes juegos Embasado por los sonidos Que la hinchada Produce en los partidos En la arena La exposición También cuenta La historia del gremio A través de réplicas De los uniformes Utilizados Desde 1903 Mostrando la evolución De los colores Y modelos Hasta la actual Camisa azul Negra y blanca Entre las camisetas Históricas expuestas Están las utilizadas Por grandes ídolos En los principales momentos Es reviviendo la historia De los estadios De las camisetas De los ídolos De los personajes De su hinchada Y proporcionando Una moderna interacción Al visitante Que el gremio Cuenta paso a paso Cómo se convirtió En el club más popular Del sur de Brasil Esperando que la selección Esta noche Tenga un buen resultado Sabemos del reto Difícil, complicado Que tendrá el equipo Tricolor Podríamos anticipar Una alineación Se menciona De que Máximo Vanguera Sería el arquero titular Todavía no se lo ha podido Confirmar incluso Pero aparentemente Y por el buen momento Que tiene el arquero de Barcelona Sería el titular En defensa Pedro Pablo Velasco Junto a él Gabriela Chilier Robert Arboleda Y por el otro extremo Estaría Cristian Lónez Ramírez En la mitad de la cancha Cristian Novoa Pedro Quiñones Antonio Valencia Marcos Caicedo Delante de ellos Ener Valencia Y como hombre en punta Felipe Caicedo Sería esa La formación De la selección ecuatoriana Que esperamos confirmarla Ya hasta el mediodía Con todo lo que genera La selección En su sitio de concentración Todavía en Viamão Una localidad que queda Aproximadamente A 40 minutos De Porto Alegre El abrazo para ustedes Amigos y compañeros De Café TV Y por supuesto A la gran audiencia De la televisión pública De Ecuador En este reporte Desde Porto Alegre Brasil Gracias David Por tu informe Bien 19 horas 45 Tenemos una cita Con nuestra selección También los partidos Comienzan Me parece Desde las 4 de la tarde Si podemos ver Los partidos Que tenemos El día de hoy Ahí Póngalo Póngalo Ruedelo Lean chicas No van a leer Venezuela Versus Colombia A las 4 de la tarde Después Chile Versus Paraguay 5 y 30 de la tarde Uruguay Versus Argentina A las 6 de la tarde Y Brasil Ecuador A las 7 y 45 Y Perú Y Bolivia A las 21 horas 15 minutos Para mi Uruguay Argentina El mejor partido De la fecha Todo el mundo Va a estar pendiente De ese partido Claro Tenemos dos figuras Messi por un lado Y el Suárez Por otro lado También Ahí tenemos la tabla De Ah está lesionado Suárez Cierto que vi un meme Donde el doctor Era Messi Y le sacaba la peluca En el primer lugar Brasil con 25 puntos Con 33 puntos Perdón Colombia con 24 Uruguay con 23 Chile con 23 Argentina con 22 Y ahí me parece Que está Ecuador Justamente con 20 Podemos ver Sí Ecuador Con 20 puntos Estamos en la pelea Perú con 18 Paraguay con 18 Bolivia con 10 Venezuela con 6 Selecciones Que ya no tienen Ninguna posibilidad De estar en el mundial De Rusia 2018 Pero bueno Oye compañero Pero ese PJ ¿Qué significaba? Porque el siguiente Era puntos Y el otro Partido jugados Partido jugado Partido jugado Gol diferencia Claro Hay que aprender Está bien A veces no viene El señor Lucero Ustedes tienen que Hacer el resumen Del campeonato nacional De fútbol Los lunes Invitarles también A nuestros amigos Televidentes Que nos escriban Al Whatsapp De Café TV Para que nos digan Su pronóstico Donde van a ver El fútbol El día de hoy Pero sobre todo Ponerle ganas A la selección Y aquí vamos a leerles En vivo Ahí está ya el número De nuestro Whatsapp No llamadas De ese número Solo Whatsapp Esa es buena Pronóstico Recibimos pronósticos A ver ¿Cuánto gana Ecuador? O cuánto gana Brasil Depende de ustedes El que acierta Se llevan las gomitas ¿Qué tienes del mono? Miren lo que tengo aquí Unas gomitas Deliciosas De un emprendimiento Aquí en la capital ¿Se acuerdan De las mistelas Que hicimos hace pocos días? Claro Pues es justamente La madre De esta emprendedora Miren que delicias Pero estos No son cualquier gomitas Chicos ¿De qué creen ustedes Que está hecho? De miel de abeja ¿Qué más? Panela De maracuyá También ¿Qué más? De maranquilla De todo un poco En realidad Son gomitas saludables Para que también A veces los niños Que les gusta Solo azúcar Solo azúcar Usted puede reemplazar Con estos alimentos Por ejemplo Con la miel Con la panela Y otros artículos Que utiliza Esta emprendedora Ahí dice Maracuyá Pero solo esa Pues a ver No, muchas gracias Se llama La Reinita La Reinita A ver Pásele a la otra Reinita La Reinita La Reinita Gaicedo Ahí está Esa tiene Como que sabor de uva Me parece ¿Qué tal? Delicioso Este reportaje Hizo Michelle Camun A quien de hecho Le mandamos un abrazo El día de mañana Esperemos que ya Esté de vuelta con nosotros Y vamos a ver Este reportaje De las gomitas De La Reinita Empecé en el año De 1982 Cuando aún era estudiante En la Politécnica de Chimborazo Y empecé a utilizar La miel Elaborando con los cintas En ese entonces Salió el postre De miel de beijas Que es mi producto estrella Luego seguí elaborando Los turrones De miel de beijas Que son de nuez De almendro De macadamia De manil Se llama La Reinita Porque los componentes De la cormena En sí está compuesta Por la reina Las obreras Y los anga Entonces como un cariño especial Y que ya es la madre De las abejas Yo le puse Reinita La idea de hacer gomitas Es para que Todas las personas Consuman mil de abejas Por medio de De gomitas Que están elaboradas Con colágeno Vitamina C Jengibre Propóleo Y hay de muchos sabores Estos sabores son De piña De maracuyá De tamarito De sandía De manzana De mandarina De naranja O sea Yo preparo Con aguitas medicinales Entonces veo Para que sirven Estas aguitas medicinales Y se complementa Con el jengibre El propóleo O el polen Siempre me gusta Estar investigando Y es un desafío Para mi Entregar al público Un producto Netamente nuevo También tenemos Caramelos de jengibre Con caléndula De guayusa Con propóleo De cedrón Con polen Y también Tengo un nuevo Que es de eucalipto Con jengibre Cuando las personas Prueban mis gamitas Dicen que es algo nuevo Y especialmente Para los niños Porque lo que queremos Es que Se eleve Las defensas Del organismo En todas las personas Especialmente En los niños Este emprendimiento Está dedicado Para las personas De la zona norte Estos son oficinistas Que tienen De 25 a 40 años Que tienen Son deportistas Y lo que quieren Es recuperar Las energías Que van perdiendo Todos los días Pueden encontrar En el centro comercial Del palacio El palacio El subispal En la isla La reinita ¡Ay, qué linda ¡Qué linda la señora! ¡Qué linda! Bella con todas Sus creaciones Con todo este Bueno, qué bueno Que ella esté preocupada También por la salud De la gente Que vaya a consumir Su producto Y que tenga pues Muchísimo cuidado En cada uno De sus procesos Ahí vimos Cómo estaba mezclando Cómo lo hacía Lindísima Con qué amor Hace cada cosa ¿No? Lo que escuché Del reportaje También ayer Es que ella Empezó con la miel De abeja Y no quiso quedarse Ahí Entonces empezó A ver estos productos Y por qué no hacer gomitas Y está teniendo Un éxito Está en el palacio Al subispal En el centro de Quito Búsquelas Y consuma también Lo nuestro Como siempre le decimos Y sobre todo Si es hecho por Ardesanos Tenemos ya mensajitos Nos está viendo John Peter Un abrazo mi hermano Dice él que Ecuador Gana 3-1 3-1 3-1 Dice John Peter Que gana así que Desde Galápagos No sé si tiene Galápagos No, él reside aquí en Quito Ah, ok Él reside aquí en Quito Está disfrutando de Café TV Como siempre Y ya de ser ahorita Señor John Peter Que venga Nos tiene Nos plantó dos veces Creo, ¿no? De verdad Sí, de verdad Nos plantó como dos veces ¿Cómo es eso? Caramba John Peter No, le digo ¿A quién vivo Señor John Peter? Le esperamos en Café TV Para que nos deleite Con su música Tenemos muchísimos mensajes Muchos Oye, a mí me parece Que esa canción Que está de fondo Es como que va a cantar Ecuador Como despacito Despacito No, no le da esa impresión Le pensé que era Una nueva versión De Despacito En Ecuador No, pero es muy motivante Eso, sí Es súper pegajosa Y motivante Vamos a ver Los mensajitos Entonces, Yayo Dice Hola, soy Alex Saludos desde Riobamba Mi pronóstico es Dos a uno Vamos, tricolor Saludos a la gente de Riobamba Dice Buenos días Veremos Brasil versus Ecuador En Manta Saludos De Luis Correa Sedeño Por acá dice Pronóstico Brasil uno Ecuador dos Manden sus nombres Y de dónde nos saludan Hola, mi nombre es Mauricio Mi marcador es tres a uno Gana Brasil Vamos, Mauricio ¿Para qué te traje? Uno a cero Pierde nuestro Ecuador Bueno, yo estoy leyendo Todos los mensajes Aquí somos señores Ecuador gana dos a cero Saludos desde la provincia De Loja Atentamente Familia Álvarez Que estamos listos Para el partido de hoy Gracias Ecuador TV Y ahí si empatamos Difícil también Igual hay que ganar Uno a uno Por acá nos dan un empate Dice Desde Bastión Guayaquil Dos a cero Gana Ecuador Hola chicos Un saludo para ustedes Lindo programa Nos vemos desde Cuyabeno Tarapoa Vengan y hagan un reportaje Desde las lagunas de Cuyabeno Es un lugar espectacular Saludos familia Aguirre Jiménez Y hoy empata nuestra selección Cero cero Por acá dice Me llamo Rosa Espinosa Buenos días Hoy le damos cero cero Al partido Buenos días Brasil No voy a leer esto Porque es una fachatez Buenos días Café TV Hoy más optimista que nunca Por nuestra selección Mi pronóstico Ecuador dos Brasil uno Soy Stalin Vera Saludos desde la capital Tenemos un montón de mensajes Buenos días chicos Felicitaciones por el programa Un saludo para mi novio Javier Romero en Quito Que lo amo mucho Atentamente Marcia Alcibar Bueno y tenemos Un millón de mensajes Así que Nos estaremos leyendo En el transcurso del programa También pendientes Porque ya nos visitan Desde Cotacachi Y nos traen muchas novedades Desde este lugar maravilloso Danza, gastronomía Cueros Productos Y baile Como nos gusta Ahí nos vamos a la pausa Con baile news No Que la gente se quede A regresar Vamos a la pausa Recorriendo los caminos Veo la luz de tus ojos Que la luz de tus ojos No 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 ¡Gracias! 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 La florcita de mis sueños eres tú, Aymara Tu recuerdo va conmigo donde quiera que yo esté Por eso quiero cantarte esta canción Con Raquena y mi charango vengo yo De muy lejos a cantarte, Aymarita Eres tú mi caridad Donde quiera que yo vaya tú estarás Eres mi felicidad ¡Gracias! 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 al grupo de danza Maíz Cao de Cotacachi, quien nos acompañó esta mañana con esa danza espectacular. Y ahora damos la bienvenida a Marco Yepes, el ex concejal de Cotacachi, quien nos viene a hablar sobre el Festival de la Jora Edición 57, imagínense. Mi estimado, muy buenos días, bienvenido a Café TV, qué buena festividad se viene. Sí, muy buenos días, saludar a todos los televidentes y agradecer por este espacio que nos dan para nosotros poder llegar a dar a conocer este Festival de la Jora 2017. Muchísimas gracias. Cuéntenos de qué se trata este festival, ya 57 años realizando, pues ya tiene su nombre posesionado en realidad. Bueno, es una fiesta que inicia para reunir a los cotacacheños que salían de la ciudad y que retomaban en una fecha para volverse a unir entre la familia, entre los amigos. Y como tú dices, son 57 años que se viene celebrando estas fiestas de la Jora, hoy llamado Festival de la Jora 2017, con un aditamento que queremos potencializar el tema musical. En Cotacachi estudiamos la música, hacemos música, lo hemos posicionado ya como la capital de la música del norte del país y hoy con lo que estamos trabajando lo queremos posicionar como la capital de la música de todo el Ecuador. Mira que justamente hace unos pocos meses estuvimos por ahí, hicimos un reportaje con un luthier donde hacía todos los instrumentos musicales y claro, ahí ellos nos decían que quieren también destacar que si bien tienen cuero, también hermosas cosas en cuero, tienen también lo que es gastronomía, las carnes coloradas, a veces se le deja de un lado la música y es muy importante que la gente conozca que hay mucho talento ahí también, en ese sentido. Sí, por eso en esta versión nosotros estamos, aparte de toda la programación, existe deporte, existe arte, cultura, pero lo hemos impulsado al tema musical, por eso es que la programación inicia a partir del 8 al 30 de septiembre. Casi un mes. Casi un mes. Hay una programación de variedad de géneros, tenemos el día viernes 8, tenemos el pregón de fiestas con el desfile de la alegría y en la noche tenemos la presentación de la academia, tenemos la presentación de Don Medardo y sus players, está cumpliendo 50 años de vida artística y quiere festejar en Cotacachi. Por supuesto, mi querido señor, tenemos un spot que vamos a ver a continuación para que la gente también conozca un poquito más de este lugar y se anime a ir, estamos viendo ya ahí en pantalla, mire por ejemplo, es las mochilas que son también muy reconocidas, tenemos también las cosas de cuero, los artículos de cuero, que si usted visita Cotacachi en realidad tiene que llevarse un artículo de cuero. Sí, es que es importante decir que Cotacachi es muy diverso, tenemos una riqueza tanto cultural, pero también tenemos una belleza paisajística, tenemos cuicocha, tenemos la zona de Intag con una diversidad de ríos, con una diversidad gastronómica en Cotacachi, tenemos el cuero, el cuero que es una de las principales actividades de los cotacacheños, que compiten a nivel, con muchas marcas reconocidas, ¿no es cierto?, que no le pide favores a nadie, pero Cotacachi está ahí, en Cotacachi está el Ecuador, en Cotacachi está el mundo. Está todo, así que les invitamos a ver un spot a continuación para que usted se anime y visite Cotacachi. Cotacachi, capital musical del país, te invita a vivir con alegría el Festival Jora 2017, del 8 al 30 de septiembre, disfruta de la Academia, Fausto Niño, Audi, Don Medago y sus players, Zairo, Los Titos, Estrellas de Colombia, Baiana, Los Diablitos, Marqués, Pupilos del Río, Batu Cabán, Los Niños, Bucana, Carmencita Lara, La Banda 24 de Bayo, Cuarteto de Nos y más. Jora 2017, te esperamos, municipio de Cotacachi, juntos para vivir bien. Imposible perderse, lo están todos invitados, hagamos nuevamente esta invitación y también, sabe que usted mencionaba hace un ratito lo del cuero, tuvimos también la oportunidad, no hemos podido sacar todavía ese reportaje de cómo se elabora el cuero en Cotacachi, unos artesanos que desde cero en realidad yo no había podido tener el gusto de ver este proceso, que es muy largo y a veces uno no valora cuando compra algo de cuero, dice, ay no, qué caro, pero no sabe detrás el proceso que tiene en realidad. Sí, bueno, en Cotacachi se va haciendo desde las talabarterías con la materia prima, no es cierto, se obtiene todo lo que es la piel del animal, se le hace en las curtiembres, se le procesa y se obtiene, luego viene la confección, el cortado. Como estamos viendo ahorita a nuestra modelo guapísima, miren ustedes esa chompa de cuero roja y siempre están también con las tendencias, ¿no? que les obliga también a ustedes a no dejar detrás la moda. Sí, la moda es muy cambiante y hay que saber aprovechar la ocasión para seguir renovando nuestros modelos. Miren, ahí está esa chompita, también unas botas de cuero lindísimas, una mochila espectacular y con esos artesanos que nosotros conocimos en Cotacachi también nos contaban que, bueno, empezaron a poner en internet unas billeteras, por ejemplo, con un extranjero que costaba, le pusieron como por ponerles un ejemplo, 20 o 30 dólares de una billetera y la gente les escribía desde el extranjero a preguntarles, ¿de verdad es de cuero? ¿por qué tan barato? Y fue como porque a veces les venden más caro, ¿no? La gente pensaba que no era de cuero, que era una imitación. Miren ustedes cómo valoran afuera más. Sí, sí, como decía, la calidad con la que nuestros artesanos, con esas manos bastante prodigiosas que ha dado Dios a nuestros Cotacacheños para que a través de sus manos podamos fabricar estas hermosas prendas de cuero. Perfecto, pero Marco, también tenemos cosas espectaculares que ya tiene Silvi ahí a nuestro lado para que nos cuente un poquito qué tenemos ahí. Me he quedado enamoradísima de todo lo que nos han traído, las chaquetas de cuero, las mochilitas, ya lo vamos a ver más adelante un poquito más porque la modelo pues nos ha traído más opciones. Mi querido concejal, estoy rodeada de artesanías, de gastronomía, de emprendimientos que involucran a la mujer pero que también respetan a la naturaleza y al medio ambiente. Coméntenos un poquito de qué se trata esto. Bueno, este Festival de la Jora 2017 tiene un aditamento, ¿no es cierto? Este aditamento que nosotros le estamos haciendo, el Cotacache de Oro. ¿Qué es el Cotacache de Oro? El Cotacache de Oro es lo que nosotros queremos potencializar las festividades entregando este premio, ¿no es cierto? El Cotacache ha sido reconocido como cuna de artistas, no nos olvidemos de que en Cotacache vivió el primer etnomusicólogo que fue segundo Luis Moreno de todo el país y desde ahí estamos, como decíamos, viviendo la música, viviendo, pero también la fiesta de la Jora, esta Jora 2017 está desconcentrada y estamos viviendo en todas las parroquias. Marco, vamos describiendo más o menos un poquito lo que tenemos aquí. ¿Este plato cómo se llama? Esta es la fiesta de Jora, obviamente. A ver, claro, ahí vamos a... Es que no la puedo dejar aquí, hay que servirla. Claro, tenemos que probar esa chicha que es exquisita, que es una bebida milenaria de Cotacache. Bueno, acá tenemos las carnes coloradas, que es el plato típico de Cotacache. Respecto a la chicha de Jora, también sí es bueno e importante comunicar que es una iniciativa de la Coordinadora de Mujeres de la UNORCAC, hacerle industrializar la chicha de Jora, a través de la estabilización, de la germinación. Por eso, muy pronto podrán encontrar la Sara Mama, que es la chicha de la Jora, estabilizada, podrán encontrar en todos los centros comerciales de los supermercados. Sí, te estaba viendo desde acá, a ver si sí me ven. Que si no me piden, yo no doy, a mí tiene que pedirme, hermana, ahí está. Muchas gracias. Síganos contando, mi querido concejal. A ver, por ejemplo, ¿cómo se llama este material con el que está hecho ese sombrero? Bueno, esa es la cabulla. Una correa, está hermosísima. Bueno, tenemos prendas hechas de cabulla, que lo estamos haciendo en la zona de Intac. ¿Todo es de cabulla? Todo es de cabulla. Eso está hermoso, de verdad. Mira, imagínate cuando uno se va de viaje, uno tiene que regalar, mira, el gran regalo que significaría esto, ¿no? Hecho a mano por nuestros artesanos y que representa, pues también, a nuestro país. El trabajo de toda nuestra gente. Hermosa está esta combinación, el trabajo laborioso de nuestra gente. Por ejemplo, acá, ustedes están reutilizando también materiales para poder volverlos a utilizar, ¿no? Mira. Sí, sí, estamos, se utiliza todo con un aditamento de, todo lo que al resto no le puede servir en Cotacachi, lo reutilizamos a través de nuestros artesanos. Sí, tenemos bolsos, tenemos gorras, tenemos todo lo que ustedes pueden ver. Pero ahí creo que está un poco oculto. Tenemos algo muy valioso de la zona de Intac, que tenemos el café de Intac, que es una de las producción orgánica que estamos exportando al Japón. Estamos, es uno de los más productos orgánicos que tiene mucho atractivo en el mercado internacional. ¿En Japón, sobre todo? Sobre todo en Japón. Qué rico. Qué huele, por Dios. Me gusta sobre todo el empaque. Sí, sí. Tiene un sabor exquisito. Está catalogado como uno de los mejores cafés del mundo. El café de Cotacachi, su comida, su gente, sobre todo, que nos viene a visitar este día aquí en Café TV Amelina. Estamos encantados realmente. Y también, miren, nuestro modelo ya se cambió de vestuario nuevamente. ¿Qué nos tiene por aquí? Un nuevo atuendo, señor. Sí, como decíamos, en Cotacachi hay mucha variedad de artículos de cuero, chompas, botas, carteras. Pero esto también es para hombres y mujeres. No hemos traído un modelo de hombre, pero aquí tenemos la representación y por eso estoy puesto yo una chompa de cuero. Lindísimo. Mi querido consejero, y quizás en estas ferias la gente debería, aún más, porque va a aprovechar y va a aprender un poco más sobre la cultura e historia de nuestra gente en Cotacachi. Quizás también hay promociones para que la gente pueda adquirir a un mejor precio el cuero, como vemos acá, las cosas de Cabuya. Bueno, en este festival Jora 2017, aparte de que nos visiten por ese extenso programa, por esa variedad de géneros musicales que se va a ver y la diversidad programática que tenemos, también que nos visiten y se potencialice el turismo, nos visiten en los almacenes en donde vamos a tener toda esta gama de artesanías, tanto de cuero como de Cabuya, como tenemos también los sitios donde podemos ir a degustar el café, de guinta, la chicha de la Jora, las carnes coloradas, la variedad gastronómica. Así que invitamos a todos los ecuatorianos, a todos quienes nos están mirando, que visiten Cotacachi, visiten este festival de la Jora 2017, y que podamos ir poniendo estas alternativas que se dan en Cotacachi en contra, una alternativa a la minería, ¿no es cierto? Nosotros como Cotacachiños pensamos que el valor está sobre la tierra, está en la gente y no bajo el suelo. Marco, en caso de que yo quiera llevar esta chicha, por ejemplo, a mi tierrita, ¿cuánto tiempo dura o cómo la tendría que conservar? Sí, como te decía, está en una iniciativa de las mujeres, la UNORCAC, ya a estabilizarle la chicha a través de una botella que se llama la Saramama. ¿Cuánto tiempo me duraría si me la llevo a Esmeraldas, por ejemplo? Bueno, si... ¿La guardo en la nevera o cómo es? Claro, tú le puedes guardar en la nevera y ahora como ya tiene esa estabilización, tú le puedes mantener por un mes. Bien, pero lo que no va a durar, Silvia, esta mañana son esas carnes coloradas. No sé si me puedes ayudar alzándole un poquito el plato mientras yo les cuento más de estas delicias. Pues vamos a conocer mediante un reportaje sobre este tradicional plato de la serranía ecuatoriana que fue creado por Esther Moreno de Unta, un plato típico de Cotacachi, así que le invitamos a conocer. Tiene más de 80 años de historia. Veamos. A dos horas de Quito se encuentra Cotacachi, en la provincia de Imbabura, una ciudad que es conocida a nivel nacional por la buena producción de cuero que sirve para confeccionar vestimenta. Pero este lugar tiene otro atractivo para los turistas, que son las carnes coloradas. Este restaurante se encuentra en el centro de Cotacachi, en las calles Simón Bolívar y Modesto. La creadora de este plato tradicional de la serranía ecuatoriana fue Esther Moreno de Unta. Ella indicó los secretos para la elaboración de tan aclamada receta a su hija Laura Unta Moreno y a su nieta Cintia González. La familia ha buscado mantener esta tradición que todo está cocinado 100% en leña. La carne colorada es propiamente de chancho. Para darle un colorido únicamente se utilizó el achote. Utilizamos el achote, pero no se saborea el achote, sino es el contenido de lo que nosotros preparamos. La historia de esta delicia se remonta a hace 90 años, cuando Moreno empezó a preparar carne en la puerta de la casa para vender y así solventar sus necesidades económicas. Ella se inventó este delicioso plato por una necesidad de hogar para ayudarle a su esposo. La receta de este platillo está compuesta únicamente por productos que se consumen en la serranía. Aquí mantenemos el tostado seco de tiesto. Es por la siguiente razón. Esta es una olla de barro. Esto permanece todo el tiempo caliente porque el calor de la cocina le ayuda. Entonces se mantiene fresco. Tiene mote, tostado, papas acompañadas con una deliciosa salsa de queso, aguacate, empanada de dulce y por supuesto la carne de cerdo. Esta fuente es un almuerzo y a veces no terminan de servirse. Sí, y para nosotros es una satisfacción que el cliente se sirva pero a gusto porque ahí está el éxito de nuestra preparación y de nuestro servicio. ¿Cuánto cuesta un platito de este? 8.60. Asimismo se mantienen las vajillas, los tiestos de barro y las pailas de acero, puesto que lo artesanal es lo que le da este sabor tradicional. Tenemos únicamente este plato tradicional. Con esto ha salido mi mamacita adelante, nos ha educado y con esto he seguido yo igual. El plato es tan único y exquisito que ha recibido varios premios. En 1987 el Congreso Nacional reconoció a la señora Esther como símbolo de la cultura de Imbabura. Lamentablemente había fallecido años antes. Las carnes coloradas son especiales porque solo las herederas de Esther Moreno de Hunda saben prepararlas y juntas buscan que no desaparezca esta tradición familiar. 9 y 16 de la mañana, gracias por continuar con nosotros y un abrazo enorme a Laura Hunda. Qué orgullo tener este tipo de emprendimientos de gastronomía en nuestro país. Usted de seguro, ¿cara cuánto va mi estimado concejal por ahí? Bueno, tenemos que visitar cada... ¿O usted sabe hacer? También puede ser, ¿no? No, no, no lo he hecho, pero es importante que nosotros como Cotacachiños valoremos lo que tenemos y estamos consumiendo por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana tengo que llevarle a la Silvia. Esto no ha probado las carnes coloradas. No, pero aquí lo tengo, mija, lo tengo aquí, Silvia. Para aquí está viejo, Silvia, si tengo aquí. ¿Para qué esperar que me lleve? Ya lo pruebo aquí. A ver, pruebe, Vivita, ¿qué tal está? Tiene una sazón muy diferente. Una última invitación, por favor, mi estimado concejal, para que la gente les visite. Bueno, hacemos la cordial invitación a todos los que nos miren por este canal, a todos los ecuatorianos y extranjeros que visiten el Festival de la Jora 2017, que tiene una programación muy variada con el Cotacachi de Oro. Perdón, tenemos música chicha, tenemos música de los pueblos, tenemos música pop, tenemos rock, tenemos el Huamra Raimi, en el cual nos va a acompañar bandas internacionales como es Cuarteto de Nos y también Vila y Palma de Vampiros. Quiero invitarles a que disfruten de este Festival de la Jora 2017 con este Cotacachi de Oro que potencializa el turismo, que potencializa la música en Cotacachi y que queremos nosotros con eso posicionar a Cotacachi y hacer eventos que vayan a competir en forma internacional y que sea un evento de talla internacional. Por supuesto, gracias mi estimado concejal, yo no le quiero dar paso a Yayo sin que usted me diga un pronóstico el día de hoy. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto quedamos? 2-1 para Ecuador. 2-1 para Ecuador, muy bien. Minegris, está bien, está rica la comida, la perdimos a Minegris. Estoy feliz, déjame el carnes coloradas, chicha de jora, mira, estoy en el cielo. Y ahí nos falta la danza, así que Yayo ya está listísimo. Cuéntanos, ¿qué nos tienes por allá? Aquí estamos con las chicas que nos acompañan esta mañana en Café TV. ¿Su nombre? Paola Mara. Paola, antes de hablar de la danza, ¿cuál es su pronóstico para el partido de hoy? Empates. Empates, 0-0. Sí. Bueno, está bien, veamos, hay que ver que siempre buscar la victoria, pero ojalá es bueno que Ecuador traiga un resultado positivo. Hablemos un poco sobre la fiesta de la jora. ¿Todavía en Cotacachi la gente mantiene la tradición de usar los trajes que ustedes, por ejemplo, el día de hoy están usando? Bueno, no tan usualmente es el uso de esta vestimenta, pero sí la utilizan cuando van al Runacay. ¿Qué es el Runacay? Es la fiesta de los indígenas. ¿Ya? Ahí es donde se representa toda su vestimenta y es bonito verles, aunque se está perdiendo, pero hay algunas personas que todavía la siguen usando. ¿Qué representa, por ejemplo, tal vez los colores, los diseños, tiene algo especial, significa algo específicamente? Es como la belleza de las flores, o sea, los colores tienen los mismos colores, casi las flores, los bordados y las flores, es bonito. ¿Todo esto es hecho a mano? Sí, a mano. Algunas hay a máquina, pero las mayorías están a mano. Chévere. ¿Qué canción, con qué danza vamos a cerrar? Con Sammy y Mbaburita. Sammy y Mbaburita. Muy bien, una invitación nada más a toda la gente que nos está viendo para que vaya a las fiestas, a la fiesta de la jora en Cotacachi. Bueno, esperamos cordialmente, les invitamos a Cotacachi, ya que va a estar muy buena, va a haber comparsas, artistas invitados, internacionales, va a estar muy hermosa, les invito. Perfecto, el escenario es suyo entonces, ¿listas? Muy bien, desde Cotacachi esta mañana aquí en Café TV. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena música! Le gusta su música. Esto escucha en Ambato City. No solo en Ambato, en todo el Ecuador. Por eso es un abrazo, por eso es el más querido Gerardo Morán, ¿ah? Un saludo enorme, Deley nos está viendo, Deley está conectado a la sintonía de Café TV, Gerardo, a su esposa también, a sus mellizos y a sus hijas, un abrazo enorme, amigo de la casa, Gerardo Morán. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí tuve la oportunidad cuando trabajaba en un medio impreso de hacerle un reportaje donde él preparaba una delicia, algo de un plato típico o algo que él sabía hacer y me preparó unos camarones al ajillo, vea. Bueno, dije mellizos, son gemelos. Son gemelos, son gemelos. Son gemelos, perdón, sí. ¿Ve? Ese cora, ¿cómo canta? ¡De muerto! Ya para, ¿qué? Es que esta canción... Me encanta la chicha, dije, me entona más. ¿La chicha de Jora? La chicha de Mora. La chicha de Mora. O la música chicha. Y la música nacional. También. También. Claro, y ambas en combinación, pues está súper bien. Vamos con la nota, chicos, de Gerardo Morán y gracias a nuestro compañero Miguel Quibadeneira que se trasladó hasta allá, pues Gerardo Morán nos recibió en su tierra natal y visitamos su casa de campo, que es una réplica en la que vivió su niñez junto a sus padres y hermanos. Él nos confesó algunos secretitos y sus mejores recuerdos. Vamos a ver. Mi hermano mayor, Edgar, se sabía sentar aquí en la grada, claro, que era una grada de caña, de guadúa, y se acababa la guitarra y aquí nos poníamos a cantar. Que una paloma blanca muy de mañana se iba a posar a su casita sola y en su puertita de par en par. Juran que una paloma no era otra cosa más que su alma, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Aquí yo viví unos dos años de la edad de tres, cuatro, cinco años. Tengo algunos recuerdos de acá. Me acuerdo que aquí mismo por eso quisimos hacer la casa y el lugar donde fue la casa donde yo compartí. Tuvimos la oportunidad de poder adquirir esto, más que como una inversión, como algo sentimental. ¿Ellas nos adelantaron nosotros? Se adelantaron. ¿Qué va, Miguelín? Ustedes se quedaron cogiendo cacao y naranja, miren, nosotros ya estamos acá invadiendo el hogar de Gerardo. Tranquilos, bienvenidos. Yo creo que cuando tienes una propiedad, en ese pretexto también visitas más a tu tierra. Venir, pasar unos días acá, me encanta meterme aquí en la finca. Y yo la quise hacer así porque de madera entera, con zinc, como para recordar la casa de cómo era la que yo viví. Pero se parece, se parece. Tú ves hoy aquí una sala, acá tenemos dos cuartos. Pero cuando yo vivía aquí con mi familia, aquí éramos siete hermanos y mis padres. Y solo teníamos una habitación. ¿Cómo hacíamos? No me preguntes que eso si no me acuerdo. Así le tratan al Gerardo Moraga aquí en la cancha. Jugamos en ecuaboli, hoy también lo volvemos a hacer. Y sí, haciendo un poco también de camaradería, como se dice. Yo agradezco a Dios por haberme dado la familia que me dio, haberme dado la oportunidad de vivir aquí en el campo. Imagínate aquí con mis hermanos poníamos una tabla y los pedazos de guadú así y a parar abajo. ¿Tú piensaste que en algún momento llegara a tener la fama que has logrado ahora? No digamos fama, digamos el reconocimiento a nivel artístico. ¿Sabes qué? Una vez vino un señor de Guaranda y había sido mi tío abuelo, tío segundo Patricio. Y él venía y le encantaba la música y yo iba y le cantaba. Y me regaló una vez cinco azucres, un billete de cinco azucres, que era mucho, mucho, mucho. Dije, no, cantando ya se ha sabido ganar dinero. Entonces dije, algún día voy a grabar, voy a... Y bueno, se dio la oportunidad, no fue fácil. Pero claro, no fue éxito desde cuando yo grabé, tuvo que pasar muchas cosas. Y realmente al comienzo yo pensé inclusive ya retirarme porque no pegaba. Pero después la tenacidad, la constancia, se dio la oportunidad de grabar un ritmo que la gente quiso escuchar en la voz mía, que es la música bailable, lo tropical. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos, ayayayayá, a trabajar. ¿Qué platos te recuerdas que comías aquí? El zancochito, ¿no? Siempre seguimos comiendo eso. Yo soy de zancochos. ¿Y la receta te la dio tu mami? ¿Sabes qué? Tenemos la suerte de tener a nuestra... Una primita que trabaja con nosotros ya 20 años. Y ella cocina tal cual cocinaba mi mamá. No es una cocina como tú la tienes en tu casa, que tienes las hornillas ahí y entran dos personas y nada más. Aquí está una allá, otra acá, otra acá, otra pasa la leña y entonces... Hemos asado maduro. Se comparte muy bien. Choclo. Es una cocina para participar todos. Así es. Y mira, como a nosotros siempre nos ha gustado el pan, pero el pan hecho en casa, en leña, hicimos un hornito allá. Aquí puedes meter una lata de pan, una lata con un chancho, pollo. Mira cómo va a cargar el zapote. ¿Qué productos nomás tienes aquí? Bueno, más como para negocio el cacao y la naranja, pero... Y aquí sembré mango, sembré zapote, sembré chirimoya, guanábana. No sé dónde vamos a ir a terminar si Dios nos da salud y vida. Pero sí me quisiera ir a volver a vivir en el campo, tranquilidad. Ya no quiero máquinas, ya no quiero smog, no quiero buña. En vida, que me quisieras, en vida. ¿Su cantante favorito? Claro. ¿Hace cuántos años viniste a vivir a Quito todavía? Yo vivo ya en Quito, ocho, nueve años. Y cuando llegaste, ¿cuál era tu canción favorita? Cantaba, soy muchacha provincial. Le cortas el chiste, pero tú también. Soy muchacha provinciana. Estoy orgullosa. Vengo desde a mano. Me gusta. La traba. Hay que ser orgulloso. A Ecuador TV. Ay, 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 ay. En Cafe TV. Ay, 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 ay. Dejen nomás, dejen nomás, dejen nomás. Dejen el tonito original. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de Cafe TV. Y hoy, por favor, alentar a nuestra tricolor 7.45 de la noche. Nos quedamos cortos con el tiempo. Tenemos un millón de mensajes. Gracias por escribirnos. Un abrazo. Hacer fuerza por esa selección. Los queremos mañana, 8 y media de la mañana. Cafe TV. Nos vemos. Chao. 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 Solo tengo la esperanza. Ay, 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 ay. De progresar. Busco una nueva vida.